Cuando empecé con la Asociación Única de Personas con Discapacidades, empecé con un grupo. A total quedé solo. Y pensé que me había ahogado. Porque hay una frase que dice, nadé tanto para ahogarme a la orilla. Y hoy medio mar ya estaba ahogado. Porque pensaba que no íbamos a llegar. Y hoy me siento orgulloso de escuchar que Piñas tiene su escuelita para no vivir de música. Me siento demasiado orgulloso. Casi no tengo palabras para decir esto. Se me pusieron muchas veces bravos muchas autoridades porque peleaba el bono de 15, después fue de 35, de 50 dólares. Hace 15 días, si no mucho, estuvimos aquí en un taller del CETEL. Y el doctor me preguntó, dijo, ¿cuál fue uno de los logros que tú has podido hacer, un reto que tú te has... y me puse a pensar. Con cuatro palabras le dije, el reto más grande mío fue manejar bicicleta. ¿Por qué? Porque tenía que caer tres, cuatro, cinco veces y tenía que manejarla. Caí dos veces y manejé la bicicleta. Participé en un concurso en Santa Rosa, primer lugar, y un día de años. Me dijeron, ¿a quién te lo dedicas? A todo mi cantón, piñas. En Machado, a nivel nacional y internacionalmente, quedé campeón en tres juegos. Aquí nombré a piñas. ¿Y a dónde vienen de piñas? ¿Cómo te dicen, Machado? Y uno de los retos fue tener esposa. Tener mi esposa. Y aparte de eso, tener dos hijos. Que son mi vida. Con el cual perreo, día a día, a mí me llevaban a hombros y cargaban los burritos para ir a estudiar. Porque más antes te golpeé en la puerta y me la cerraron. ¿Quién no me la cerraría? La cerrada, ojo el ingeniero y todo su apoyo y equipo de trabajo. Hoy estamos celebrando nuestro día. Como cada cada persona lo tiene. Ingeniero, de todo corazón. Mil gracias. Porque usted ha puesto un granito de arena. Muy grande cada persona con discapacidad. y lo va a venir haciendo. Lo va a venir haciendo. Porque cada uno de nosotros sí tenemos confianza de venir y golpear la puerta porque nos la van a abrir y nos van a atender. Hay una pequeña cosita que aún no acepto yo. y esto le pido a mí o alguna institución que esté encargado de esto porque yo vengo peleando y seguiré peleando con las personas. Porque a nosotros nos hablan de derechos de las personas con discapacidad. No lo dicen, no lo vuelven a repetir una y otra vez. y aquí tienen que repetirles es a las propias instituciones públicas o privadas porque no nos hacen respetar esos derechos a nosotros. ¿Cuántas veces yo he tenido que intervenir hasta en un banco hasta en la ciudad de Piñas en Atac donde quiera? Y si saben que en la cooperativa de transportes los cuatro primeros asientos son para personas con discapacidad tercera edad o personas mujeres embarazadas. Eso es. Y no lo hacen respetar. Más vale lo paran al discapacitado al abuelo al niño para sentar a la señorita que viene ahí niña. Ahí es cuando yo nací un y peleo. Por ustedes hasta por mí. ¡Suscríbete al canal!